Ha comenzado la Leaks Cup, el nuevo torneo de la CONCACAF que junta a competir a los equipos mexicanos y estadounidenses, pero a más de uno nos invade la pregunta ¿Qué es la Leaks Cup? ¿Cómo se juega? ¿Y qué dan de premio? Bueno, ponte cómodo que yo en menos de 3 minutos te explicaré qué es este torneo. Yo soy el Huevo Futbolero y ahora hablemos rápido de Fucho. ¿Qué es la Leaks Cup? La Leaks Cup es un torneo oficial avalado por FIFA y por CONCACAF, aunque usted no lo crea, que enfrenta a los 18 equipos de la Liga MX y 29 equipos de la MLS. ¿Cómo se juega? Aquí viene el rompecabezas, en total son 47 equipos, los cuales dos equipos, en este caso Pachuca y Los Ángeles, por ser campeones de sus ligas en 2022, pasan directamente a la fase de 16 avos de final, mientras que los 45 equipos restantes los sortearon en grupos de 3 para que se enfrentaran entre sí. En total son 15 grupos de 3 equipos, los cuales al estilo estadounidense se dividen en 4 regiones, estas son oeste, sur, central y este. ¿Empates? Por increíble que parezca en la fase de grupos no habrá empates, las reglas dictaminan que en caso de empate en 90 minutos nos iremos a penales, así que si el equipo gana en tiempo regular se lleva 3 puntos, si gana en penales 2 puntos y si pierde en penales 1 punto y obviamente si pierde en tiempo regular 0 puntos. Eliminación. Califican los dos mejores de cada grupo a los 16 avos de final, ya en eso de los 16 avos son eliminación directa y seguirán enfrentando en octavos, cuartos y así sucesivamente hasta llegar a la gran final del torneo. Cabe señalar que Los Angeles jugaría contra el segundo lugar del grupo 1 y Pachuca haría lo propio contra el segundo lugar del grupo 2. Premios. Finalmente los premios que dará la Leaks Cup serán los siguientes, para empezar el ganador se llevará este trofeo que parece frutero, además de que se llevan 5 millones de dólares, además que califica directo a la copa de campeones de CONCACAF. El subcampeón y el tercer lugar también calificaran directo a dicha competición. ¿Cuándo y dónde? Para finalizar, la Leaks Cup arrancó el día 21 de julio y terminará el próximo 19 de agosto, así es como si fuera mundial, mientras que se realizará en su totalidad en Estados Unidos y como dos partidos en Canadá. De esta forma se llevará a cabo la Leaks Cup. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que la Leaks Cup pueda llenar el vacío que dejó la Copa Libertadores? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video déjame un like, me ayudarías mucho para hacer crecer el canal. Te hablo el huevo de futbolero. Gracias por ver el video.